Tras cinco años de ausencia, Kratos por fin regresa con un nuevo juego este viernes, una aventura que nos ha encantado, igual que a la prensa de medio mundo. Son muchos los motivos por los que este nuevo God of War nos ha gustado tanto y vamos a repasar los diez más importantes. Uno de los cambios más notables de esta nueva entrega de la saga God of War es la posición de la cámara, bastante pegada a la espalda de Kratos, lo que ha hecho que cambie el ritmo de los combates, hará más pausados estratégicos, pero igual de intenso, violentos y espectaculares que en entregas anteriores. También el nuevo arma que utilizamos, el hacha leviatan, es una gran novedad, y a lo largo del juego ganamos nuevos movimientos, ataques especiales y magias, que hacen que el combate vaya evolucionando con el paso de las horas. Al final os sorprenderá lo frenético y espectacular que acaba siendo en comparación con el principio de la aventura, en la que todavía el juego no nos ha mostrado todas sus posibilidades. Uno de los pilares de la historia en esta nueva entrega es la relación entre padre e hijo, de Kratos y Atreus, muy bien llevada y con una evolución realmente interesante a lo largo de todo el juego, tanto en lo narrativo como en lo jugable. Kratos no quiere que su hijo repita los mismos errores de su pasado, y lo veremos en un constante conflicto por querer proteger a Atreus a la vez que oculta su verdadera naturaleza. Además, Atreus va madurando y aprendiendo a luchar a lo largo de la aventura, y poco a poco cada vez se va implicando más en los combates, siendo finalmente muy útil. Otra de las novedades más importantes de esta entrega es el cambio de ambientación, pasando de la mitología griega a la nórdica. Después de haber arrasado el olimpo griego, donde no ha dejado títere con cabeza, Kratos llega a Midgard para construir una nueva vida, aunque su pasado lo persigue. Los creadores del juego han aprovechado muy bien la rica mitología nórdica para ofrecer unos escenarios de ensueño, una variedad de criaturas enorme y personajes muy interesantes, con un lore realmente cuidado, que os va a sorprender. Ya han admitido que las siguientes entregas transcurrirán también en esta ambientación, que tiene un enorme potencial por delante. God of War es algo más que un hack and slash, es una aventura de acciones mayúsculas, con combates, exploración, puzzles y narrativa. Todo perfectamente mezclado para que el ritmo nunca se resienta, y sea realmente entretenido de principio a fin. Toques de rol, crafteo, misiones secundarias y coleccionables, hay muchas cosas para hacer en su mundo, y todas interesantes y divertidas. La saga desde su primera entrega se caracterizó por ser un referente gráfico de las consolas playstation, y esto se vuelve a repetir ahora en PS4, con uno de los mayores portentos visuales de la consola, en todos los aspectos. Texturas, iluminación, animaciones, modelados, todo está muy cuidado, arropado por una dirección artística de excepción, que lo convierte en no solo uno de los juegos visualmente más potentes de PS4, sino de toda la generación. Lo que hace que los gráficos de God of War sean todavía más meritorios en su dirección de escena, simplemente sensacional, todo el juego transcurre en un único plano secuencia, sin cortes, con los tiempos de carga perfectamente camuflados, y sin perder de vista en sus peripecias a Kratos y a Treus. Esto no es solo una virguería técnica, es que además está hecho con un gusto adquisito, y la cámara se mueve por las escenas con una realización cinematográfica más propia de una gran película. Sin duda marca un antes y un después en cómo mostrarnos una historia en un videojuego. Si los God of War originales tenían una duración de unas diez o doce horas, aquí tenemos un juego mucho más grande y ambicioso, que se puede tardar en superar entre veinte y veinticinco horas, además de todos los contenidos secundarios como misiones extras y coleccionables, que pueden extender su duración hasta las cuarenta. Cuando veas el tamaño de su mundo y la cantidad de localizaciones que hay para explorar, os va a sorprender. No estábamos habituados en la saga a un juego tan grande y con una estructura tan abierta. Por supuesto, en una superproducción como esta no se podía dejar de lado el sonido, y tanto los efectos contundentes y muy variados, como la banda sonora compuesta por Bill McCready, son sobresalientes. El broche de oro lo pone un gran doblaje, ya sea en inglés o castellano, algo que podemos seleccionar en menudo opciones sin ningún problema, con cualquier combinación de subtítulos. Quienes más van a disfrutar de este nuevo God of War son los mayores fans de la saga, ya que se han incluido multitud de guiños y referencias a las anteriores entregas, entre otras sorpresas. Algo que se ha hecho con muy buen gusto y siempre con algún motivo narrativo, nada gratuito. Tened cuidado con las redes sociales y los foros cuando el juego se ponga a la venta, para que no se estropee ninguna de estas sorpresas. Después de un año en el que se puso en tela de juicio la viabilidad de las grandes superproducciones para un jugador, Santa Monica Studio da un golpe encima de la mesa con este juego, y demuestra que este tipo de experiencias siguen siendo los productos estrellas en la industria, con una capacidad más que ningún otro para emocionar a los jugadores y perdurar en su memoria. Ojalá nunca deje de haber grandes juegos para un jugador como este.